El municipio ciudad realeño de Carrizosa se daba cita hoy para inaugurar su nuevo teatro centro cultural. Un encuentro de todo un pueblo que en cambio ha estado marcado por el recuerdo a un gran vecino, Pedro Moya, fallecido prematuramente hace un mes y al que sus vecinos han querido dedicar el pabellón polideportivo. A este sentido homenaje se ha querido sumar también el presidente de Castilla-La Mancha. Quiero felicitar al ayuntamiento por haber tenido el buen criterio de dedicarle este pabellón. Nadie muere en tanto en cuanto lo recordamos y en tanto en cuanto su memoria permanece entre nosotros. Y como han escrito muy bien ellas, su memoria permanecerá siempre entre nosotros porque su nombre está ahí. El alcalde también ha tenido palabras de recuerdo para un trabajador municipal que estuvo dedicado en cuerpo y alma a su pueblo y a sus vecinos. Juan Antonio Paloma además ha agradecido al presidente Barreda este nuevo centro cultural donde podrán expresar sus inquietudes culturales y escénicas. Nace hoy un nuevo espacio para poder desarrollar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra historia, para que las siguientes generaciones puedan expresar sus inquietudes culturales y sociales con la dignidad que los carrizoseños se merecen. Este centro cultural completa el conjunto de infraestructuras de Carrizosa que cuenta con una excelente biblioteca reconocida con el premio María Moliner por el programa de animación a la lectura que se promueve desde ella.